¡Yepa! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, yo estoy Petén. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona todo el tema de monitores y de escuchas. Ya hemos visto anteriormente todos los micrófonos, los previos, las tarjetas de sonido, cómo conseguir una señal bien grabada con nuestro micrófono. Y ahora vamos a ver cómo escucharlo, cuáles son las mejores opciones que nos encontramos dentro del mercado para poder adquirir o poder valorar si nuestros altavoces o monitores son correctos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como siempre, es algo que realmente es un poco obvio, que es qué son los altavoces o los monitores o para qué sirven. En este caso los monitores son lo contrario de un micrófono, es decir, un micrófono nos encontramos que era un transductor acústico-eléctrico, es decir, que transformaba la energía acústica en energía eléctrica para poder grabarla y en este caso nos encontramos con lo contrario. Ahora que tenemos la energía eléctrica, la tenemos que transformar en energía acústica. Es decir, un altavoz o monitor es un dispositivo que se encarga de hacer una transducción eléctrica o acústica. Como dato curioso, como algo curioso dentro del mundo del audio, sobre todo en la jerga de lo que es estudio, en los altavoces, que comúnmente conocemos como altavoces, solemos referirnos a ellos como monitores. ¿De acuerdo? Entonces, lo que son las pantallas de ordenador de toda la vida, se suelen referir efectivamente como pantallas, aunque dentro del audio en directo también se conoce a los altavoces como pantallas. Entonces, sobre todo hay que ver un poquito por el contexto a que nos estamos refiriendo, si más altavoces o a pantallas de monitor de PC. En cualquier caso, tener en cuenta que si me refiero, nos referimos en un futuro a monitores, nos estamos refiriendo generalmente o típicamente a los altavoces. Ahora tenemos que ver efectivamente qué tipos de altavoces nos podemos encontrar o con qué tipos de altavoces podemos trabajar. Los divido básicamente en tres grupos. Lo primero que tenemos que ver es si el altavoz es activo o pasivo. Y con eso me estoy refiriendo al amplificador, a la amplificación que reciben. Es decir, si nuestro monitor es activo, que es el que más nos interesa en este caso, tendrá ya dentro de lo que es la caja, de acuerdo del mismo monitor, el amplificador. Con lo cual no necesitará un amplificador externo, que es efectivamente lo que ocurre con los altavoces pasivos, que en este caso necesitan energía de fuera, de otro dispositivo, que los alimente, que en este caso sería una tapa o un amplificador. Entonces, normalmente por el espacio reducido que se suele tener en los estudios o en un home studio, lo ideal o lo más coherente es tener un altavoz que sea activo para que ya venga todo incluido dentro de la misma caja y no necesitemos un dispositivo adicional que también, por supuesto, tendrá un coste no solo en espacio, sino económico. Luego tenemos los diferentes campos que abarcan los monitores. Básicamente hay tres tipos. Tenemos el campo cercano o campo directo, luego el midfield o campo medio y luego el mainfield o el full range campo principal. Entonces, os voy a explicar primero lo que nos interesa, que es el campo cercano o campo directo. Son típicamente los altavoces que nos encontramos en cualquier estudio, que son un poquito todoterreno, de acuerdo. Normalmente los utilizamos tanto para grabar, como para mezclar, como masterizar. Y en este caso, ya os digo que es lo que se suele tener dentro de los estudios, ya que con estos monitores podemos hacer un poquito de todo. Aunque en principio están más concebidos como altavoces para grabación y mezcla. Luego, me salto los midfield, vamos directamente a los mainfield, que se utilizan típicamente para mastering, aunque también se puede utilizar para las otras funciones, por supuesto. Y son estos altavoces que son un poco más grandotes, que típicamente en los estudios grandes están enclaustrados o metidos dentro de la pared, o que directamente son más grandes, pero están un poquito más alejados. Estos altavoces son full range, es decir, en teoría tienen que reproducir todas las frecuencias de 20 a 20.000, y como os digo, se utilizan típicamente para mastering, o para tener una visión más general de lo que se está mezclando, masterizando, de acuerdo, para ver cómo responde en la sala y demás. Entonces, ya os digo, típicamente nosotros en un estudio pequeño no los vamos a poder tener, porque o no nos caben, o no nos los podemos permitir, porque son bastante caros. Y luego estarían los midfield, que serían un poco un término medio entre los de campo cercano, campo directo, y los mainfield. Estos suelen ser menos comunes. Los estudios grandes sí que suelen tener una pareja de cada uno de los tres tipos, aunque más típicamente se suelen utilizar los de campo directo, que eso lo tienen todos los estudios, son obligatorios, y luego los mainfield. Por último, nos encontramos con las vías. Es decir, nuestro monitor o nuestro altavoz puede tener, o va a tener seguro, varias vías. Lo típico es encontrarse con altavoces que tienen dos vías o tres vías, aunque hay de más. En este caso tenemos que tener en cuenta que las vías lo que hacen es dividir la señal. Nosotros, cuando llega la señal al altavoz, lo que hace es, mediante el filtro, dividirla en dos partes, y al cono grande, o al que sería más grande, va la señal con los graves, y al altavoz más pequeño, o el tweeter, se dirige la señal con los agudos o medios agudos. Si tenemos tres vías, lo único que ocurre es que, en vez de estar dividido en dos partes, estaría dividido en tres partes. En los graves, los medios y los agudos. ¿De acuerdo? Más vías no significa mejor. Es decir, no porque tenga más vías, tiene una mejor respuesta en frecuencia. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en BCN Studios, tenía dos altavoces, dos parejas de altavoces, de hecho tres, pero trabajaba básicamente con dos, que eran unos Adam A8X, si no me equivoco, que eran de mis altavoces de campo cercano, que tenían dos vías, y luego tenía unos Sony Hi-Fi, que aún conservo, que son unos altavoces pasivos que tienen tres vías. Sin embargo, estos altavoces eran de mucha menor calidad y los utilizaba básicamente como un midfield para masterizar o tener otro punto de vista, otra referencia. Como apunte adicional, me gustaría también hablaros de los subwoofer, que es típico sobre todo para temas de cara audio o sobre todo para estudios de grabación, como lo que nosotros solemos hacer, que es tema de música urbana, o para grabación o mezcla en cine y televisión. En este caso, el subwoofer es directamente un altavoz dedicado a los graves y subgraves. Suelen reproducir aproximadamente entre los 20 a los 50, 70, 80, 100 hercios. ¿De acuerdo? Es simplemente para esta sección porque los graves siempre son más difíciles de reproducir y necesitan, para poder tener una respuesta correcta, un altavoz dedicado a ellos. Ok, ya tenemos discernidos nuestros distintos tipos de altavoces. Ahora vamos a ver qué características tienen que tener para que suenen PTN en nuestra sala o si los vamos a comprar o para ver los que ya tenemos a ver si realmente nos sirven para nuestros propósitos. Lo primero, y uno de los puntos más importantes, son los DBS SPL que es capaz de entregar ese altavoz. Ojo, los DBS SPL, no los vatios. Que esto es un concepto un poco confuso que nos introducen, de hecho, desde ambientes más de marketing y sobre todo por el cara audio y tal. El tema de los vatios, típicamente pensamos que a más vatios, más potencia, más fuerte suena el altavoz. Y eso no siempre es así. Es decir, también dependiendo del amplificador que tengan, dependiendo directamente de la respuesta del altavoz, más vatios significa que necesita más potencia para trabajar, no que directamente te entregue más potencia. Entonces nos podemos encontrar perfectamente un altavoz que a lo mejor tenga una potencia o necesite una potencia de 100 vatios para trabajar y nos entregue 105 DBS SPL, por ejemplo, y otro que necesite 500 vatios para trabajar, que sería 5 veces más, sin embargo nos entregue 98 DBS SPL. Entonces, claro, sí que necesita más potencia o disipa más energía, pero en este caso no nos entrega mayor sonoridad. A nosotros lo que nos interesa es saber cuánto ruido, nos interesa saber cuánto sonido es capaz de entregar el altavoz, cuán fuerte puede sonar el altavoz, no cuánta energía necesita o cuánta energía gasta. Por eso hay que borrar este falso mito, sobre todo introducido por temas de cara audio y de marketing, porque es totalmente contraproducente. Más vatios significa más potencia, no más sonido. Entonces tenemos que fijarnos sobre todo en los DBS SPL que es capaz de entregar ese altavoz para que tenga la respuesta que nosotros necesitamos en nuestra sala o donde vayamos a sonorizar lo que sea. Luego nos encontramos con la respuesta en frecuencia, que ya lo hemos ido viendo en todos los vídeos anteriores. En los altavoces, sobre todo, es crítico que sea plana. Si tiene muchos valles o muchas diferencias, que de hecho en los altavoces es lo normal porque son dentro del audio, yo creo, los dispositivos menos eficientes en este sentido, necesitamos que tenga una respuesta lo más plana posible. Obviamente es muy difícil, pero si un altavoce tiene una respuesta más plana que otra, tiene menos valles, menos picos y demás, pues es más interesante seguramente que otro que tenga más bolas en agudos, graves, o que tenga más deficiencias, más valles en este sentido. Entonces, sobre todo, la respuesta lo más plana posible. Luego el tema del amplificador. El amplificador nos encontramos divididos en diferentes clases o en diferentes rangos. De acuerdo, están los A, que serían los mejores, luego los AB, que sería un híbrido entre el A y el B, luego están los B, los C y finalmente están los D, que no es que sean los peores, sino que son digitales, es diferente. Los de clase A, en este caso, son los que tienen una mejor sonoridad, pero tienen una peor eficiencia. Es decir, que necesitan más vatios para entregar la misma cantidad de sonido que unos, por ejemplo, de clase C, que serían los peores. Normalmente, los altavoces suelen ser clase A o clase B, los clase C no están. Entonces, lo que se inventó de forma más reciente, bueno, hace ya años, pero en cualquier caso es más reciente, son los AB, que es un híbrido, de acuerdo, que un poco equilibra la eficiencia de los B y la calidad de los A. Obviamente, un amplificador de clase A siempre será mejor que uno de clase AB, pero en cualquier caso sí que es un buen término medio y de hecho, es lo que solemos encontrar en la mayoría de altavoces de las gamas que estamos mirando. Los filtros, que es el siguiente paso, son directamente lo que hay integrado dentro del altavoz que nos ayuda a dividir la señal. Entonces, dentro de lo que es la caja, muchas veces, la mayoría de opciones del mercado actualmente lo tiene, nos viene con un ecualizador, un filtro, típicamente shelving, por ejemplo, un filtro en graves que sea 100 Hz y nos dan la regulación para subir o bajar, de acuerdo, por ejemplo, si nos encontramos que nuestra sala es muy pequeñita y nuestro altavoz entrega mucho grave y se nos hace un poco de bola, pues podemos coger lo que es el filtro del low pass y bajarlo un poquito, de acuerdo, un par de debes, por ejemplo, para corregir esta deficiencia de nuestra acústica. Sirven básicamente para eso, para corregir deficiencias de la sala y típicamente suelen venir uno para graves y otro para agudos, aunque nos encontramos algunos que también tienen uno para medios y todavía tienes un poquito más de control, aunque eso se podría corregir también de forma externa con un ecualizador gráfico, típicamente, o si no, de forma interna directamente en nuestro ordenador si lo usamos para grabar con un ecualizador directamente en nuestro DAO o lo que sea. Y la última característica que tenemos que ver que es bastante importante como siempre hemos visto, son las entradas. Tenemos las típicas XLR, TRS y RCA. De acuerdo, XLR es la más profesional como ya hemos hablado y es la que os recomiendo siempre que tenga o como mínimo un combo entre XLR y TRS. Si es TRS tampoco es ningún drama, sí que es menos segura. Lo que sí que no recomiendo en ningún caso es que sea RCA, que es una señal de hecho para dispositivos domésticos, pues típicamente para vídeos, DVDs, equipos de música en casa y cosas de estas. Entonces, sobre todo más que nada porque la señal no está balanceada y pueden producirnos algún ruido y el conector pues es muy sencillito y se puede romper con facilidad. Por eso siempre que se pueda que el altavoz tenga XLR o en su defecto TRS o combo. Pasamos a nuestra parte favorita que son las recomendaciones. Hoy os voy a recomendar un par de altavoces y no os voy a recomendar otra gama directamente o marca directamente de altavoces. Primero os voy a decir la primera recomendación que es la que yo mismo no he adquirido hace poquito hace un par o tres de meses y la verdad es que ha sido una apuesta brutal he flipado y es súper recomendado que son los JBL LSR305. ¿De acuerdo? Está también la gama de 308 que es un poquito más grande si tenéis una sala más grande pues os puede servir pero estos en concreto fue una apuesta un poquito arriesgada porque el amplificador que tiene es un amplificador clase D que yo por lo menos de forma consciente nunca había trabajado con un altavoce que tenía un amplificador digital siempre había trabajado con altavoces que fueran A o AB en cualquier caso ha sido una apuesta excelente la verdad es que conocí a JBL de trabajar con ellos pero básicamente en directos en estudio no había probado su gama de altavoces me arriesgué referente a la otra opción que os voy a contar ahora y me ha salido redondo no solo tiene una respuesta genial súper plana bastante clínica sino que me entrega una potencia más que súper de sobras para la sala que yo tengo y en este caso sobre todo lo que es más atractivo de estos altavoces es el precio o sea estamos hablando de un precio de 230 250 euros la pareja de monitores cualquier monitor de esta gama se va a 100 euros más arriba o sea los próximos que os voy a recomendar son 320 o otros los que no os voy a recomendar también son unos 300 y pico euros o sea son prácticamente unos 100 euros más barato 80 70 euros más baratos y tienen una respuesta igual o incluso mejor que los que son un poco más caros con lo cual es una apuesta genial JBL para estudio la verdad es que muy recomendado lo siguiente los míticos Yamaha HS5 de acuerdo estos altavoces se hicieron muy muy famosos en otra gama en este caso que se dejó de fabricar que eran los NS concretamente los Yamaha NS10 que los popularizó Michael Jackson otra vez no recuerdo si era un videoclip un videodocumental o algo así que salieron al mundo y todos los estudios empezaron a adquirirlos como locos todos los estudios profesionales me refiero y se convirtieron en un estándar igual que los Pro Tools o el Neumann 87 pues se convirtieron en un estándar y cualquier estudio grande cualquier estudio prestigioso tiene una pareja seguro se dejaron de fabricar hace muchos años es imposible ya encontrar los nuevos sino que tendrías que buscarlos de segunda mano y son altavoces pasivos sin embargo si os podéis hacer con una pareja de NS10 pues tendréis un estándar dentro de la industria musical y son fantásticos y en este caso Yamaha hace años que está fabricando la gama HS en este caso los HS5 también he trabajado con ellos más a nivel personal pero sí que es cierto que dan una respuesta bastante buena y yo estaba odando realmente entre los JBL que tengo y los HS5 y la verdad es que no me arrepiento pero sí que es verdad que los Yamaha a lo mejor pues tienen una sonoridad un poquito más dulce o más bonita en los agudos sin embargo al no tener una respuesta tan plana luego eso se ha de tener en cuenta a la hora de la mezcla entonces bueno la verdad es que es una recomendación si os hacéis o tenéis estos lo habéis clavado o lo vais a clavar seguro y ahora viene la parte guay que es la no recomendada entonces con estos no se los recomiendo que corréis muy rápido sino que le peguéis una patada a todo y lo destruyáis son los KRK os lo digo porque el nombre tiene tela KRK RP5 Rootkit G3 ya hasta el nombre difícil de decir os pongo estos porque son el equipalente de gama de acuerdo pero en este caso son toda la gama KRK o sea los KRK son un desastre son un desastre porque tienen una bola de graves es decir no sé exactamente en qué rango de frecuencias es pero en los medios graves tienen una bola brutal y no es una bola preciosa y bien definida sino que es una bola ininteligible no sé los de muy alta gama si también son tal ininteligibles como los demás pero yo he tenido que trabajar con estos altavoces y es lamentable o sea no sirven para mezclar estos altavoces servirían pues para escuchar música electrónica en tu casa si quieres escuchar música electrónica a todo trapo sin importarte la fidelidad o que tengan una buena respuesta en cualquier caso yo estos altavoces no los compraría jamás sé que son muy populares porque han hecho una campaña de marketing brutal los de KRK y han conseguido popularizarlos muchísimo pero todos desde los pequeños hasta los grandes de la gama KRK son fatales no os los recomiendo para nada si los tenéis pues o os vendéis y os compráis otros que sería lo ideal como siempre o intentar adquirir unos cascos auriculares que sean de referencia y por lo menos tener una segunda referencia y no basaros todas vuestras grabaciones o mezclas simplemente en estos altavoces porque puede ser desastroso luego cuando lo saquéis del estudio sobre todo vale y la conclusión final para terminar el vídeo sobre todo quiero que os quede muy claro que lo más importante al final cuando adquirimos unos altavoces es que tengan una buena sonoridad que tengan una respuesta como ya os he dicho lo más plana posible que eso sí que es crítico y sobre todo que os sean cómodos por ejemplo yo cuando compré mis JBL me verían con un nanopatch de acuerdo que es un controlador de monitores que simplemente me introduce un botón de mute para mutear los altavoces y un gain vale pero es un gain muy preciso y me supone una comodidad brutal a la hora de ajustar el volumen en el momento o lo que yo necesito a cada momento entonces yo os recomiendo sobre todo que intentéis buscar el altavoz que se ajuste más a vuestro presupuesto pero sobre todo eso que os sea cómodo para trabajar como es mi caso con los JBL y que en este caso tengan la respuesta sobre todo más plana posible más que nada porque necesitamos una respuesta muy analítica para poder mezclar correctamente y tener que evitarnos corregir luego deficiencias porque nuestra sala ya acústicamente tendrá deficiencias pues tener que corregir además deficiencias de los altavoces y hasta aquí el vídeo de hoy familia espero que os haya gustado hayáis aprendido algo o si no por lo menos que os hayáis entretenido ya sabéis que si tenéis cualquier duda o lo que sea me contactáis por aquí arriba por las redes sociales la verdad es que en el facebook no estoy tan activo os recomiendo que me contactéis por twitter si puede ser o si no dejáis un comentario aquí abajo como siempre yo os lo respondo ya lo sabéis encantadísimo de la vida entonces también sobre todo si queréis seguir viendo más vídeos aquí abajo hay un botón que es gratis que es suscribir vale pero si lo hacéis ya sabéis que si le dais a me gusta suscribir no tenéis que comprar un gusto nuevo no hace falta porque ya tenéis buen gusto si os gusto tenéis buen gusto pues nada familia como siempre buenos días tardes o noches cuando sea que me estéis viendo y que tengáis un día pedén chao yo tienes que ver